Este 2020, hace un año maraje, un año saborío, que no podemos despedir como hemos despedido otros años. Está bien eso del anillo en la copita, eso del paso hacia delante con el pie derecho, o está bien eso de ponerse el tanguita rojo, pero yo creo que este 2020 se merece que le digamos ¡Vete al carajo! ¡Ni pa'lante, ni pa'lá, ni pa'arriba, ni pa' abajo! ¡Al carajo! ¡Al carajo! ¡Al carajo! ¡Al carajo! ¡El 2020 al carajo! En 2020 llega un virus mundial, ahora la gente está en su casa encerra, ¡Al carajo! ¡Ahora la gente está en su casa encerra! ¡Al carajo! ¡El 2020 al carajo! En 2020 no te puedo abrazar, confinamiento y cierre en perímetro, ¡Al carajo! ¡Ruina grande y distancia social! ¡Al carajo! ¡Al carajo! ¡El 2020 al carajo! ¡Por fin ya se acabó! ¡Ya va a llegar el 21! ¡Y el 2020 que se vaya a tomar por saco! ¡Al carajo! ¡Al carajo! ¡Al carajo! ¡Al carajo! ¡El 2020 al carajo! ¡El 2020 al carajo! ¡El 2020 al carajo! ¡Al carajo! ¡Ya se acabó! ¡Ya va a llegar el 21! ¡¡Y el 2020 que se vaya a tomar! ¡Por fin ya se acabó! Y ahora llega el 21 Y el 2020 que se vaya a freír mancilla A ver ahora peor Y yo Y yo Que bien suena la guitarra que suena bien ¡Vámonos! ¡Por fin ya se acabó! Y ahora llega el 21 Y el 2020 que se vaya a tomar viento ¡Por fin ya se acabó! Y ahora llega el 21 Y el 2020 que se vaya a tomar por culo ¡Vá al carajo! ¡Vá al carajo! ¡Vá al carajo! ¡Vá al carajo! Y el 2020 ¡Vá al carajo! Se habrá llevado nuestro dinero Se habrá llevado nuestra salud Se habrá llevado algunos de nuestros mejores amigos Pero lo que nunca Lo que nunca se llevará Será nuestra alegría Y nuestra gana de vivir ¡2020! ¡Vá al carajo! La gracia Vaya subidón Vaya subidón Vaya pedazo de tema Esto se va a cantar en todos los barcones del mundo Esto me hace un pelotazo Ríete de resistiré A partir de ahora El al carajo, al carajo El 2020 al carajo Es lo mejor del año ¡Es lo mejor! ¡Gracias! Gracias.